Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar con respecto a lo que es la artrosis, o también llamada desgaste de la articulación. Esta se va a caracterizar por tener un proceso degenerativo en el cartílago de la articulación. En la inmensa mayoría de los casos que se presenta este desgaste comienza insidiosamente sin una causa aparente, una causa evidente. Más bien es un fenómeno de envejecimiento del cartílago. En un poco porcentaje puede aparecer personas jóvenes en la cual está relacionada con alguna lesión traumática, con algunas deformidades congénitas, entre otras causas. Entonces, por lo tanto, podemos concluir que cerca del 80 al 90% de las personas que padecen esta artrosis están por arriba de los 50 años de edad. Y van a presentar dentro de este desgaste articular como consecuencia lo que es la artrosis y dando como principal síntoma lo que es el dolor. ¿Quieres saber más? Sígueme aquí en mis redes sociales. ¿Quieres saber más? Sígueme aquí en mis redes sociales.